Y bien, si recientemente nos acaba de sintonizar, le hablábamos al principio de esta emisión de un programa que busca proteger a los niños, a la niñez guatemalteca de diferentes delitos, sobre todo de violencia sexual. Fernando Hernández nos acompaña y nos tiene detalles acerca de la campaña Sombrilla Azul. ¿De qué trata y de qué manera podemos proteger a los niños y a las niñas? A continuación tenemos los detalles. Adelante, Fernando, le escuchamos. Gracias, Lubianca, por el cambio en Estudios Centrales. Como bien lo mencionas en los enlaces anteriores, estábamos conversando acerca de esta campaña denominada Sombrilla Azul, que prácticamente busca sensibilizar y en este caso también hacer esa concienciación para proteger a los niños varones de los abusos sexuales. Pero para ampliar este tema me encuentro con el doctor Oquendo. Doctor, ¿qué tal? Mucho gusto. Para que nos platique acerca de esta situación, precisamente esta campaña, ¿por qué se denomina con este nombre, doctor? Muchísimas gracias. Sí, primero hacer referencia ahorita de que hablan, bueno, hablamos de la campaña de la Sombrilla Azul y Cero, bueno, ¿qué están hablando? Primero hacer referencia al tema lamentable de violencia sexual contra menores de edad, contra niños y jóvenes. Cuando hablamos de la campaña de la Sombrilla Azul nos referimos específicamente a violencia sexual contra niños varones, ¿sí? ¿Por qué queremos diferenciarla? Pues es importante decirles que violencia sexual pareciera ser igual tanto para niñas como para niños, pero no es cierto. Lamentablemente nuestras estadísticas reportan que por cada 17 casos de violencia sexual contra niñas aparece un registro de violencia sexual de varones, o sea, la frecuencia en cuanto a denuncia es baja. Pero no es porque en realidad sea baja, es porque lamentablemente existe una cultura del silencio cuando un niño varón es sujeto de violencia sexual. Como que tuviera que ver más con algunos paradigmas relacionados a dignidad, a cuestiones que mucha gente lamentablemente piensa que un varón abusado sexualmente va a ser homosexual. Algunas formas culturales que no están ayudando para nada, sino que el chico varón que se queda abusado o violentado sexualmente queda guardado, ¿me entiendes? Y el estado traumático para él es igual de complicado que para una niña. Entonces, el llamado a esta sombría azul es a la necesidad de que todos en familia podamos identificar que la violencia sexual no solo es para niñas, es también para varones. Esta sombría azul es entender que debemos de hacer un paraguas amplio, grande, que proteja a todos los niños, pero en especial ahora en esta campaña es recordemos todos y todas que los niños varones también son objeto de violencia sexual y de abuso. Y por lo tanto debemos de protegerlos y cuidarlos, igual que una niña. No quiero, por favor, que se vaya a pensar de que solo estamos apoyando a chicos que son violentados sexualmente varones, sino a todos en general, a las niñas, por supuesto. Pero en especial esta campaña lo que busca es concientizar que podamos abrir nuestros corazones a todos. No importa que sea un varón, un varón debe igualmente ser protegido. ¿Por qué? Porque ese varón puede adquirir una enfermedad de transmisión sexual. Claro, no va a quedar embarazado y por eso es que muchas veces no lleva y no llega a un sistema de salud, pero el número de enfermedades de transmisión sexual es gigantesco, igual para ellos. Y más allá de pensar en los traumas físicos, en los traumas emocionales que causa, es que debemos de atenderlo. Porque un niño abusado sexualmente necesita una atención psicológica que le permita ayudar a identificar ese tipo de agresión que no es su culpa. Que además necesitamos muchos para poderlos apoyar y poder salir adelante y romper contra ese estado traumático que genera la violencia sexual. Pues esa campaña lo que busca es realmente que seamos conscientes de que si un varón sea nuestro hijo, familiar, amigo o un hijo de un vecino, debemos de reportarlo. Porque ese niño necesita toda la atención posible. Doctor, para finalizar este enlace informativo, ¿cuáles podrían ser esas recomendaciones? Tomando en cuenta, como usted menciona, principalmente ese estigma social, que es lo que más está afectando y que definitivamente los niños que son los más vulnerables resultan ser los más afectados. Sí, mire, el mensaje más importante es que todos, y hablamos de la familia guatemalteca, porque ninguno de todos los que estamos aquí presentes estamos libres de que tengamos un hijo, una hija, un familiar muy cercano al cual debemos de poner la misma atención para niñas que para niños. O sea, enseñarles a ambos, uno que es la autoestima, deben de cuidar su autoestima, debemos de trabajar por su autoestima, conocer su sexualidad, porque tanto los niños como las niñas deben de conocer su sexualidad, que su cuerpo es privado, que cualquiera que quiera acercarse a ellos, tocarlo o cualquier acción que las haga sentir incómodos deben de reportarlo a un adulto. Lo puede hacer papá, mamá, la tía, el abuelo, con la persona que sienta confianza, con la maestra, que también es un ente importante que debemos de trabajar para que todos y todas trabajemos, para que nuestros niños y nuestras niñas en realidad tengan una medida de protección en términos de no violencia sexual. Y la única manera de hacerlo es ayudándolos a ellos a que se reconozcan, que se protejan, que avisen, porque muchas veces dicen, ¿y cómo ayudo a mi hijo? Usted me dice, bueno, a mi hijo y a mi hija igual, ¿qué tipo de abrazos puedo permitir como adecuados, que no sean muy fuertes, que las manos no se vayan a las nalgas o no se vayan a los genitales, que los besos nunca sean presionados, que no se acerquen a la comisura labial, ¿sí? Y a nunca guardar secretos, porque los abusadores sexuales lo que siempre hacen es, vamos a tener un secreto entre tú y yo, y ahí es donde debemos desearle a los niños. Son cosas básicas, sencillas, pero que vamos a ayudar muchísimo a proteger a que cada niño y cada niña no sea objeto de abuso sexual. Muchas gracias, doctor. Importante información, compañeros, acerca de esta situación y precisamente esta campaña denominada Sombría Azul. Y el doctor Oquendo nos da esos detalles acerca de esta campaña y, por supuesto, esas recomendaciones para poder proteger en esta situación a la población vulnerable, en este caso a los niños, niñas y adolescentes. Así que, compañeros, este es el reporte que tenemos hasta el momento con imágenes de Carlos Soto. Soy Fernando Hernández, retornamos contigo, Lubianca, al set principal. Buen día. Muchísimas gracias, Fernando Hernández. Con esta información vamos a la pausa, pero enseguida regresamos.